Regresamos en Casa con Telemundo con un invitado de lujo porque es una de las nuevas promesas del regional mexicano y solo tiene 23 añitos, pero ya se ranquean las principales listas de la música de México y Estados Unidos. Su tema Si Quieres logró disco de platino y disco de oro, así como millones de reproducciones en las plataformas digitales. Yo fui una de las que escuchó este tema, Carlitos Adián también, así que nos vamos a poner de pie para decirle bienvenido a Néstor Bernal. Hola, muchísimas gracias, qué bonito recibimiento. Qué guajura, mi hermano. Muchas gracias, ¿qué tal? Toma asiento y bienvenido a casa. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Y nosotros contentos de escuchar este nuevo tema que la verdad nos tiene a todos contagiados aquí. Cuéntanos un poquito sobre esta maravillosa canción. Claro, esta canción acaba de salir una semana aproximadamente, es mi más reciente sencillo, Se ve que te hago falta y es una composición de Edén Muñoz de calibre 50. Es la primer canción que me da y pues es todo un honor grabar esta canción para semejante compositor. Totalmente. Era justo lo que te iba a preguntar, ¿qué se siente? O sea, ir en tu carrera, ver tu carrera en ascenso, porque vos sos de esos chavitos que empezó a usar las redes sociales para poder irse haciendo su nombre. Y ahora estás en este lugar. Sí, claro, inicié en las redes sociales, en Facebook. ¿Pero cómo has ido haciendo videos? Haciendo mis primeros videos. De hecho, yo soy originario de Mexicali, Baja California y alguien se interesó en mí y me empezó a ilustrar un poquito en todo esto de las redes sociales porque yo estaba totalmente verde, al principio no sabía... Es que solo tenías 11 años, eso fue 11 años. Ay, no, tampoco así. No, ya tenía como unos... Como unos 15. De 16, más o menos, como unos 16, más o menos, y a los 17 empecé como que ya a subir mis primeros videos, a grabarme. La verdad, al principio no sabía manejar, como les comento, nada de las redes sociales y me empezaron a ayudar, a crear contenido para toda la gente que empezaba a escuchar mi música. Al principio ni siquiera sabía tocar la guitarra, poquito a poquito he... Aprendido todo. Exactamente, le he echado ganas, le he echado ganas para ir avanzando cada día más y ahorita, gracias, estoy bien contento de estar aquí con ustedes. Y ahora, o sea, el hecho de que hagas una canción de Edén Muñoz, dijiste, es un honor. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo se dio esto? Pues bien contento, estaba precisamente en el año pasado, como todos, en pandemia. Y yo ya le había comentado, tanto como a Edén, cuando yo la había mirado, y también a mi compañía de disquera, porque estamos en la misma compañía de disquera, juntos. Y ya se cuenta que me encantaría grabar un tema de Edén. Y así quedó, yo también hago mis temas y he grabado varios temas míos y todo, pero nunca me cierro a otras canciones buenas cuando me proponen otros compositores. Y este fue el caso, me propusieron esta canción de Edén Muñoz, se ve que tengo falta. Y en cuanto yo la escuché... Ya sabías que era tuya. Sí, yo dije, esta canción es mía, la voy a interpretar como nunca, le voy a poner todo el empeño, todo el corazón del mundo para toda mi gente. Y gracias a Dios, pues mi gente se la está disfrutando bastante y me está apoyando bastante. A mí me llama mucho la atención la manera en la que te viste, porque usualmente al conocer regional mexicano, claro que sí, estamos acostumbrados a ver de pronto las personas con el gorro, las botas. Sin embargo, la nueva cepa del regional mexicano, claro, la nueva cepa del regional mexicano, pues no es así, o sea, lo ves como que se atreven a lucir otro tipo de pintas. ¿Para ti qué significa eso? Sí, claro, pues la verdad me siento muy a gusto estar así como entre casual y formal, o sea, me siento cómodo, me siento cómodo, o sea, no me gusta como que tampoco irme a lo mejor con un Levi's. Claro, no abandonar la esencia, pero sí cambiar un poco. Exactamente, cambiar un poquito. Siendo vos mismo y te ves espectacular. Es un niño súper talentoso y de verdad que te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias.